Mi nombre es Lorena Claudia Aguirre Alcántara, misionera de la Santísima Virgen de los Dolores, reparadora de sus dolores. Nuestro carisma es acompañar a María al pie de la cruz, sufrir con ella y por ella con lo que el amor conlleva para la salvación de la humanidad. Es acompañar a María estando en la cruz, el dolor que ella sintió al ver muerto a su hijo y el dolor que actualmente sufren las personas. Mi llamado fue a través de una misión donde participaron los seminaristas. Me emocionó mucho verlos y después fue con un canto, nunca se me ha olvidado, que fue el canto de Tú no has escogido ni a sabios ni a ricos. La frase de No escoges ni a sabios ni a ricos fue la que me motivó más en una Eucaristía. Ahí sentí la voz de Jesús, como me llamaba a participar en la misión de su salvación, de su obra de salvación. Y poco a poco fui descubriendo que realmente Él me llamaba, que quería que fuera suya, que quería que estuviera a su lado. Y qué es lo que me hace más feliz, haber sido llamada por Dios, el amor que Él tiene hacia mí, y cómo me ama y me toma en sus brazos cada día.